¡Ey! Esa gente, ¿qué tal? En este trabajo lo que vamos a hacer es pinzar un poquito esta piracanta, ¿vale? Esta ya la formamos, la hicimos sus cosillas, le vamos a quitar las hojitas feas, viejas, ¿vale? Muchos diréis, por ejemplo, cuando salgan este tipo de hojitas, ¿no? Este tipo de hojitas, diréis, oye, ¿qué le pasa y tal? No le pasa absolutamente nada. Esto es hoja ya bastante deteriorada, vieja, no vale ya, o sea, no tiene problema, ¿vale? El tema es que estas hojas, que son las nuevas, salgan perfectas, ¿vale? Si salen perfectas los brotes nuevos, no hay problema. Bueno, ya hemos acercado un poquito la cámara para... vamos, lo primero, por lo que veo en este árbol, es quitar un poquillo la hoja vieja amarilla, ¿vale? La hoja vieja amarilla, que no nos sirve, eso es más que evidente. La hoja ya desgastada, la... hemos logrado, hemos logrado que la hoja nueva no sea grande. Eso ya es un logro. Ya hemos hecho algo bueno. Y lo que hacemos es quitarle todo lo que ahora mismo ya está desechando el árbol de manera natural, ¿vale? Que va a ser un vídeo cortito. Pues vamos a quitar las hojas, por ejemplo, que salen en asilas, que salen hacia abajo, que... un poquillo de limpieza, ¿no? Un poquito de limpieza los brotes que no valen, en fin, todas esas cosas que restan fuerza, ¿vale? Restan fuerza al árbol y poco más, ¿vale? Todo eso que sale hacia abajo, que no nos sirve, ¿vale? Un montón de hojita que vemos que sale hacia abajo como esta. Hojas grandes, si las viéramos, también las retiramos, hojas inservibles, mal colocadas... Un poquito de mantenimiento, ¿vale? Bueno, ya no me voy a liar más con hoja vieja, porque si no, a lo mejor hacemos un vídeo interminable, lo cual es una tontería, una tontería e innecesario. Vale, así, así, vale. Lo que hacemos es, una vez que ya tenemos la forma como la tenemos, ¿vale? Pinzar, sobre todo los exteriores, los exteriores, pinzarlos, ¿vale? Los exteriores los vamos pinzando para que todas estas hojitas que tenemos por aquí, todas estas hojitas que tengamos por aquí, empiecen a ramificar también, ¿vale? Vamos capando, las ramas como estas que son largas, las cortamos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Cortamos aquí, estas ramas que ya van un poquito hacia arriba, pues, pinzamos, pinzamos un poquito, esta hoja que se va un poco muy para arriba, la pinzamos un poquito, esa ya es un poco de estética, además de que es grande, es grande, esta hoja igual, esta hoja igual, ya vamos un poquillo dibujando al árbol, ¿vale? Haciendo que el árbol tenga sus dibujitos, ya que le hemos hecho la formación que hemos querido, lo que vamos a hacer es que el árbol tenga sus dibujitos, sus cosillas, su gustejo. Así, ¿vale? Vamos a redondear un poquito la parte del lápice, a dejarlo pinzadito, ¿vale? Vale. En esta rama, por ejemplo, aquí, esta hoja es muy grande, la quito, esta rama se va un poco en largo, y esta igual, ¿vale? Así. Quitamos las hojas que van hacia abajo, así, 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 ¿vale? Para ya tener el árbol listo, listo de revista, como se dice, como decían en la mili, está listo de revista. Ahí, así, así, así revisamos que todos los brotes estén en su sitio, esté bien, estén correctos, así. Aquí ya hemos hecho una nubecita, ¿qué cosas hacen los científicos del bonsai? Bien, hacemos cosas muy bonitas, a mí me gustan, vale, así, así, vale. Esta de aquí, por ejemplo, tiene una hoja que se va a esas masas y no me interesa que se junte, pues, lo retoco un poquito y poco más. Esta de aquí, seguramente tenga que alambrarla dentro de un tiempecito, y también poco más. Esta de aquí, está en su sitio, bueno, está en su sitio, bien, bien, bien. Esto de aquí, igual, a pinzar un poquito. Las hojas grandes como esta, fuera. Hoja grande como esta, fuera. Y esta de aquí también es grande, fuera. Todas las hojas grandes que le van a restar vigor, fuera. Hojas que se salgan, hojas que se salgan también de los dibujos que nosotros tengamos en mente, también se van fuera, ¿vale? Lo importante de este trabajo de los pinzados es que el árbol ramifique, ¿vale? El árbol ramifique. Lo que no importa en esto es que el árbol coja mucho vigor y le dé vigor a las partes que no tienen que tener ese vigor, ¿vale? Nosotros aquí le quitamos lo necesario. Una pregunta que suelen hacer mucho es, ¿cuándo se pinza? Pues es fácil, cuando el árbol lo necesita. Cuando necesitamos pinzar. ¿Cuándo se defolia? Cuando necesitamos defoliar. Y cuando el árbol lo está pidiendo, ¿vale? Cuando el árbol pide un defoliado es cuando se defolia. Cuando un árbol pide el pinzado es cuando se pinza. Así. Si no queremos ramas de sacrificio, pues a pinzar, 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 pinzar y que el árbol densifique. Así de sencillo. Hojas grandes como esta, fuera. Hoja que va hacia abajo, fuera. Hoja que va hacia arriba y se sale del dibujo, fuera. Fuera. Y fuera. ¿Vale? Hacemos entrepinsado, defoliado parcial. Bueno, una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de todo. Ahí. Y ahí. Va. Todo esto, luego allá a finales. Por ejemplo, esta piracanta. A finales de... Yo le hago los pinzados que necesite. Y ya, a finales de... De la temporada vegetativa de este año, que va a ser en otoño. ¿Vale? A finales de la... No le hago pinzados, ¿no? No le hago pinzados. Entonces, ya en enero, en enero a este árbol, seguramente le haga un trasplante. Le haga un trasplante. En enero, febrero, depende del tiempo que haga. En enero, febrero le haré un trasplante y que el árbol me suelte una buena floración. Ya el año que viene voy a ver si disfruto de una floración bonita. Algo espectacular. Precioso. Y que me haga ligar con mi mujer. Porque este árbol es de mi mujer. Y la diga, mira qué bonito tienes tu árbol. Y diga, oh, qué precioso. Toma un beso para ti. Qué bien. Lo mismo hasta me gana un besito. Así. Así, así, así. Esta hoja es muy, muy grande que está aquí entre medias. Es muy grande. Muy grande. Con un bichito que viene incorporado. Lo de los bichitos es una cosa que tenemos que vivir con ellos. ¿Vale? De vez en cuando le damos un insecticida si hace falta. ¿Vale? Y poco más. Se extricida de vez en cuando. ¿Vale? Capamos puntas. Capamos puntas. Esta está capada. Capamos puntas. ¿Vale? Y ya tenemos el árbol pinzadita. El árbol lo tenemos pinzadito. Bien bonito. ¿Vale? Lo tenemos bien bonito. Bien chulo. Bien guay. Bien... Bien muchas cosas. Lo tenemos bien de muchas cosas. De salud, vigor, equilibrio, formación. Ya es casi, 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 casi un bolsai. Casi, casi, ¿eh? Le falta un poquillo pero ya es casi, casi un bolsai. Mirad que bonito. Con su reverencia, su caída, sus espacios, sus espacios, sus ramas. Así, un poquito aquí. Bien colocadas, haciendo sus nubecitas, sus cositas. Y quitándole sus hojitas que no valen. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Veis? Tan fácil como eso. Qué bonito es este árbol. A mí me encanta que de una especie de vivero, de un árbol de vivero, podamos hacer algo tan bonito en poco tiempo, ¿vale? Porque esto es poco tiempo para un bolsai. Yo este árbol le tengo desde hace... esto hay que masificarlo. Toda esta zona, ¿vale? Hay que masificarla mucho. ¿Cómo? Castigando más a lo de arriba, que es lo que más formado lo tenemos. Otras ramas también de abajo las tenemos muy formadas. Pues castigando más a esas. Y no tocando a estas, porque estas no las he tocado. Pues lo que hacemos es también darle vigor a esta. ¿Vale? Que es donde la necesito la fuerza. Quizá le ponga en este lado a que le dé el sol por este lado. Y le forzaré un poquillo la brotación por ese lado, que estoy viendo yo ahora, que le hace falta. Y ya de paso, miramos el abono. El abono está bastante deterioradito. Y como el abono está bastante deterioradito, ¿vale? Le vamos a echar una carguita de abono. ¿Vale? Tenemos aquí una bolita y aquí otra bolita. Pues entre medias, con un buen abono de calidad, ¿vale? Le vamos a poner otra bolita. Y entre medias de esta y esta, otra bolita. ¿Cuándo se abona con estos tipos de abono? Muy fácil. Cuando vosotros veáis que este abono ha dejado de funcionar porque ya está seco, porque se moja, pero ya no veis que se seca rápido, veis que no sirve. O sea que incluso cuando funciona se pone blanquecino, se pone como con pelitos, con historia. Eso es cuando está dando más chicha ese abono, ¿vale? Entonces cuando esa putrefacción, llamémosle así, esa putrefacción, porque le están atacando los microorganismos, ya deja de hacer su función porque ya no existe. Ya entonces tenemos que ir pensando en volver a abonar. ¿Cuánto dura un abono? Pues todo depende, ¿no? Depende de la humedad, de las veces que tú riegas, depende del castigo al abono, ¿vale? Esto está muy atado a la humedad. Si nosotros regamos menos, regamos menos, se va a deteriorar menos con los microorganismos que son los que actúan sobre ellos, ¿vale? Si nosotros regamos más y mantenemos el abono húmedo durante más tiempo, entonces actuará más rápido y se deteriorará antes. Entonces, ¿cuánto abonamos? Un mes, mes y medio, dos meses, todo depende de vuestros abonos. Lo que está claro es que no debemos, no debemos, más que nada por la guita, porque esto vale una pasta, el abono este. No debemos abonar cuando nuestro abono orgánico está funcionando. Si nuestro abono orgánico está funcionando, no debemos de abonar, ¿vale? ¡Ostras, qué duro está! ¿Debemos de abonar, o sea, debemos de retirar el abono antiguo? No, no hace falta. ¿Vale? Por ejemplo, en este árbol, a lo mejor en un pino, que vamos a tenerlo en el mismo suelo, seis, siete, ocho, nueve, diez años, que se abona menos porque tiene menos cantidad de humedad, ¿no? Pero, posiblemente, en un pino, sí le tenemos que quitar ese abono, ¿no? Porque durante tanto tiempo vamos a embotar, con los residuos que quedan, vamos a embotar el sustrato. Y es que no necesitamos hacerle trasplantes así como así a un pino, ¿vale? Entonces, cuanto más espaciemos los trasplantes a un pino, mejor. Por eso, no que se le abone menos, pero sí puedes quitar, por ejemplo, los abonos ya gastados, ¿vale? Los puedes quitar. En este árbol, pues es un árbol que depende del año, se trasplanta cada año, cada dos años. Como mucho, como mucho, este árbol, cada dos años. ¿Y por qué digo como mucho? Pues muy fácil, porque el árbol lo pide, ¿no? Cuando yo lo voy a regar, no le entra el agua. Y si no le entra el agua, pues lo más normal es que acabe pasándolo yo mal. Este árbol, como ya os he dicho, se va a trasplantar el año que viene. Ya se trasplantó este año pasado, no. El antepasado se trasplantó, ¿vale? Este año no se va a trasplantar y más o menos en febrero, enero, febrero, le estoy trasplantando, dejándole la máxima brotación de las últimas fechas, ¿no? Que le dé tiempo a madurar esa brotación y que el árbol ya empiece a tener su floración. Porque el año que viene ya quiero hacerle no solamente masas y copas con sus hojas, sino que estas copas quiero que tengan su rojito encima o sus dibujitos de flor blanca, ¿no? Esas flores blancas, hacerle sus dibujitos, sus dibujitos. O sea, imaginaos este árbol con dibujitos o de sus frutitos rojos, ¿vale? Porque también se le... Los frutitos rojos van a ser muy curiosos porque también hay que pinzarlos. Las flores también hay que pinzarlas, ¿vale? Para hacer unos dibujitos. Eso es ya más de belleza, no es de salud, ¿vale? No es una cosa de salud, sino más de belleza. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir recortando en ciertas zonas, por ejemplo, las flores que vayan para abajo, las frutas que vayan para abajo. Todas esas cosas las vamos a ir eliminando y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo que hacemos con las copas, pero con los frutitos y con las flores. Todo lo que se salga de ese dibujo lo vamos a ir eliminando e incluso vamos a ir haciendo golpes de que se vean entre verde, fruto, verde, flor... Así que quede una cosa súper chula que el año que viene vamos a disfrutar. Y tengo unas ganas increíbles porque hasta ahora este árbol lo he trabajado para que tenga una buena ramificación. En cuestión de 2-3 años he logrado una ramificación y una formación bastante buena. Ya el año que viene ya toca un poquito disfrutarle de su flor y ver qué es lo que va a ser. Y luego ya el año siguiente es muy posible que no le deje florecer y que vuelva otra vez al trabajo de ramificación. Pero bueno, a nadie le amarga un dulce un año con este árbol. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal. Ya sabéis que tengo una cuenta Patreon para quien quiera apoyar el canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.